Ok, para toda la gente que nos está viendo en casita, mi Roger, ¿me puedes ayudar tú, por favor? Sí, mi hermano. Si es de cargar, correr, no va a poder. Te cargo a ti, cabrón, te cargo a ti. Es una magia muy peligrosa. Ah, cabrón, ¿y por qué quieres que te ayude yo? Sí, 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 chíngatela, chíngatela. ¿Cómo chíngatela? Chíngame, chíngame, chíngame. Ok, es una magia muy peligrosa. No sé si alguna vez has visto en internet, mi Roger, de los vasos o bolsas como estas que traen un clavo adentro. Por ejemplo, en este caso tenemos una base y esta base contiene un clavo. Quiero que chequen, mi Roger, por favor, que es un clavo de verdad. ¿Puedes checarlo, Kevin? ¿Puedes checar que es un clavo de verdad? Perfecto, compadre. Muy bien, mi hermano, ¿puedes checar? Cosos, deja el celular. Eso, muy bien. Perfecto, muy bien. No, es que estaba viendo el tamaño de los clavos reales. Ahora es un clavo de verdad. Bueno, es bien sencillo. Kevin, ¿me ayudas, por favor? Ya se desapareció la primera bolsa. Mira, ponte de este lado, Kevin, por favor. Ponte de este lado. Ponte de este lado. ¿Me ayudas con el micrófono? Che, ayudante más... Ahí traes tú uno, güey. Che, ayudante más caro que te salió en dólares. Sí, no, no. Ahí va. Venga, venga la magia. Venga la magia. No me distraigan porque puede ser que... Mi Roger... No, no, ok. Mi Roger, esto es bien sencillo. Como tú sabes en qué bolsa va a estar el clavo, la base que tiene el clavo, pues es mucho más fácil, ¿ok? Las otras tres bolsas, mi Roger, tienen una base igual, más esas bolsas no contienen clavo, ¿ok? Perfecto, muy bien. Vamos a poner las bolsas igualitas. Ok. Las vamos a cerrar. Ay, Dios. Ya me estoy arrepintiendo. Esto es bien sencillo, mi Roger. Vamos a empezar a mezclar. Roger, una pregunta. Aquí en el programa de Kevin, ¿qué función tiene esa parte? El truco, el truco, el truco, el truco. ¡Uy, el truco! Ok. En el programa, tú eres... El truco, padrón. Ok, perfecto. Le ayudo al señor a conducir. Ah, perfecto. Muy bien. Excelente, mi Roger. Bueno, es bien importante que en todo momento tú sepas dónde está la bolsa del clavo. Eso es bien importante. Ok. Espero que no te hayas distraído. Perfecto, mi Roger. Voy a empezar yo. ¿Qué mano te gustaría que utilizara para aplastar alguna de las bolsas? Esta. La derecha. ¿Quieres que aplaste bolsa 1, bolsa 2, bolsa 3 o bolsa 4? Yo no quisiera que te fuera a pasar algo, güey. No te preocupes. Porque yo sé dónde está el clavo. Ah, sí, ¿sabes dónde está? Sí. Perfecto. Tú dime cuál bolsa es la que tú quieras. Yo digo que está en este. ¡Ay, cabrón! Bien, 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 bien. Excelente, excelente. Bien, bien, bien. Perfecto, muy bien. Ahora, Kevin, acércate por acá tantito, por favor. A chinga, a chinga, a chinga, a chinga. Ven, ven, ven para acá, Kevin. Ven para acá, vente de este lado. Los invitados. Dejen que Kevin le dé tres chingazos, un chingazo a cada bolsa. Dale un chingazo a cada bolsa. Ok. Dale un putazo a cada bolsa. ¿Qué mano le gustaría que Kevin utilicara? Cargas, revienta. No, no, con el fundillo. Dáselo con el culo. A ver, mi Kevin, mi Kevin, hazte para acá. Hazte para acá, mi Kevin. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Es la mano, pocos! Ahí va, préstame la mano derecha. Señor Rogelio, ¿qué bolsa quisiera? La de las pulseras, la de las pulseras, porque trae a San Benito. No, 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 no. Esta mano que tantos favores me ha hecho. A ver. La mano derecha que tantos favores me ha hecho. Empezamos. Una, dos. No, espérame. ¿Con cuál? Una, dos o tres. Pues la del medio. La del medio. Espérame, espérame. ¡No, espérate! Porque me pegas. ¡No seas mamón! ¡No se pegas! Ahí, yo te ayudo, te ayudo, te ayudo. ¡Ay, puto! Ok. ¡Ay, puto! Ahí va, ahí va. Ahí está, ahí está. Es más, yo te ayudo, yo te ayudo. Pon tu mano arriba, pon tu mano arriba. Pon tu mano conmigo. Me va a dejar una arraja. Pon tu mano conmigo. Ahí va. ¿Cómo? Una, dos. Espérate, espérate, espérate. Ahí va. Espérate, pero... Espérate, espérate. ¿Para qué me pones la cola ahí? Sentí el clavo, señor, se lo juro. Porque sentí el clavo. Ándale, ya, hombre. Ahí va. Dame la mano, dame la mano, dame la mano. Ahí está. Una, dos, tres. ¡Eso! Magazo. Venga, venga, venga. Magazo, señor. Ok, mi Roger. No, 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 no. Vamos a la chingada, no. No, 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 no. No, no, güey. No, no, güey. No, no. Mi Roger. Que se chinga y nadie. El 50% de la probabilidad es de que nos clavemos y el otro 50% que no. Ok. Perfecto. Vamos a confiar, vamos a confiar. Vamos a confiar. Tu mano y la mía, los dos juntos. No, no, todo abajo, todo abajo. Ah, mira, qué chingón. No, no, no. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres ni Kevin? ¿Tú decides, Kevin? ¿Uno o dos? Las dos así al mismo tiempo. No, 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 chingues tampoco. Sí, sí. ¿Cuál? A ver, agarra el micrófono del otro lado. Yo digo que sí, pero ponla aquí. A ver. Y que se siente. ¿Cuál, Kevin? ¿Cuál? Esta, esta. Esa que traiga el clavo, güey. Por favor, antes de encargo, güey. Decimos, una, dos. Pura madre, güey. Quitó la mano. Mi Roger, si hubiéramos escogido, si Kevin hubiera escogido la bolsa número dos, es nada más y nada menos que la bolsa del clavo. Esa. Ay, cabrón, güey. Excelente, mi Roger, excelente. A ver, no, pues. Ay, cabrón, güey.